Armando Manzanero y Francisco Céspedes armaron todo un pancho con canciones románticas en la arena Monterrey. El mundo se hace nuevo, en un año lloré y espalló el sueño, cómo alcanzó esa emoción que siempre te vas a escondidas, cómo hacer que vuelvas, cómo hacerte mía, cómo hacer que sepas, dónde está la vida, dónde está la vida. Cómo puedo cambiar ese encierro que inventas tan solo de cosas perdidas, dónde está la vida, dónde está la vida. Cómo puedo cambiar ese encierro, cómo hacer que sepas, cómo hacer que sepas, cómo hacer que sepas, No, 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 no. ¡Viva, fiva, fiva! ¡Viva, fija, fija! Gracias por ver el video.